gastronomía, cultura, y todo para que sepas qué hay que hacer con Yoso Melier, Grecia Guerrero. Ya está con nosotros, Grecia Guerrero, ¿Cómo estamos? Grecia, qué gusto saludarte. Estoy muy feliz de que estás aquí, estás en tu house, aquí en Mochis. Aquí andamos y y vamos a venir más seguido en diciembre. Qué rico. A disfrutar las las fechas, ¿No? Las fechas, las fiestas y la comida. Y iniciando, pues ya estamos en víspera de Lupe Reyes, ¿No? Ahora sí, maratón. Ya Lupe Reyes, mucha gente dice. Dieta hasta el otro año ya, entonces. No, ya, ya se acabó. Es oficial. Tienen dos días para la dieta todavía si quieren, pero este pues ya empiecen a comprar las mandarinas, los cacahuates, Lupe Reyes arranca con el lunes, que es el día de Nuestra Virgen de Guadalupe, a los que no sepan y no más creen en la fiesta, y termina el seis de enero con el día de Reyes precisamente. Y ahorita ya hemos peregrinaciones por todos lados, mucha gente feliz, con posadas, desfiles navideños, markets, y vienen importantes también, ¿Qué crees? Nosotros abrimos Manzara Country el doce del doce del doce. El doce del doce. Y este lunes cumplimos diez años. Diez años. Yes. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Gracias Luis. Oficialmente el Lupe Reyes y cada vez más cerca la Navidad también ya. Diecisiete días. Diecisiete días y contando. Diecisiete días para Navidad y veintiuno para un día súper importante que es el día internacional de Champagne. Ándale. Entonces yo me traje el treinta y uno de diciembre en el mundo se festeja y en Francia se festeja el veinticuatro este año que es el cuarto viernes de octubre. Yo me traje esta copita que es la clásica de Champagne, la tipo flauta, también pueden ser otros formatos como la tulipán o como la María Antonieta que es esta como vintage y traigo cinco datos para todo mundo que se emocione y que quiera saber más sobre el Champagne. Uno, las botellas. Las botellas son de un vidrio más grueso para poder aguantar la capacidad de burbujas, o sea, de CO2 dentro de esta botella. Hay desde Demi, que es la media botella, que es como para el picnic, irte a la playa, aquí a Maviria, a gusto. A gusto. Unos tioncitos ricos. La clásica que es de siete cincuenta y la tradicional que es la que a mí más me gusta como para un regalo, como para una guarda, que es la magnum de litro y medio. También hay otros formatos que vemos como en estos Grand Prix y ahorita en diferentes eventos deportivos que son las que son como hasta de tres litros, cuatro litros, diez litros, etcétera. Ahora, otra cosa súper importante, la elaboración de champán es diferente a todas y se le conoce como método champenoise. El método champenoise es una base que tenemos como de vino, después se le agrega un licor de tiraje, que se le agregan levaduras y azúcares para que esas levaduras puedan alimentarse dentro de la botella. Ok. La botella se baja a menos nueve meses en cava, acostadita, dormidita, temperatura perfecta, imagínate, va a ser un franciano dormido entre esos crayers, ahí llenos de calcio, y se despierta una vez que ya se han muerto estas levaduras y puedan obtener estas notas a mantequilla, abril, súper súper elegantes. Después se le huellan, se retiran estas levaduras muertas, se les agrega un licor de expedición, donde se les da el punto de azúcar. Y eso convierte el champán en un clásico que solamente puede darse en esa región. Es otro de los puntos más, más importantes, que la denominación de origen solamente te cubre esa región de Francia, que está a una hora de París, y tú puedes probar las más de trescientas bodegas. Es como ir aquí a Tequila Jalisco, pues, pero multiplícalo. Es como ir aquí al Fuerte, pero en París se van allá a gusto y entren y no hay alcoholímetro. Qué chula. Se llevan rapidísimo. Otra cosa importantísimo de el champán es que las uvas pueden ser tanto blancas como tintas. Las más famosas, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, y otra cosa súper importante es que el arte del champán está en el asamblaje. Si ustedes ven una botella, normalmente no dice la añada, es un non-vintage. Eso quiere decir que tú vas a poder encontrar diferentes uvas, diferentes parcelas, y hasta diferentes añadas dentro de una etiqueta. Lo que tú vas a buscar siempre como chef de CAV o jefe de sala de CAVA, es que siempre tengas el mismo estilo. Que si tú abres una mue hoy, sea el mismo estilo en diez años. Que si tú abres una bouffe clico, sea el mismo estilo. Así que hay un arte increíble y no nada más se produce vino espumoso en champán. También hay en España, en Italia, alrededor de Francia, en otras regiones, en el sur de América, en Argentina, y también México produce increíbles vinos. Y yo quiero contarte que en la tienda roja tenemos súper botellas de vinos espumosos desde cuatrocientos pesos para estas fiestas, que es como el vino que tienes que tener mínimo en Navidad o en Año Nuevo para brindar. ¿Y cómo se toma el champán? El champán se toma igual, a besitos. Normalito. Normalito. Y siempre yo les recomiendo que sea el primer vino. Muchas veces queremos dejar el mejor vino al final. Para el final. Pero pues ya ya uno come, otras cosas. La idea es que siempre disfrutes lo mejor al principio. Que sea el brindis al principio. Que sea el brindis, claro. Pónganse románticos y denle la parte significativa a esta parte de un buen champán o unas buenas burbujas, como les digo yo. ¿Y cómo es viernes, Grecia? Cuéntanos qué hay que hacer en Sinaloa esta semana. Hay mil cosas que hacer. Entre las cosas que hay que hacer, el día de mañana comienza aquí en Los Mochis, en el Trapiche, la Villa Navideña. Lleven a los niños hasta principios de enero. También tenemos todavía la feria de libro aquí en la plazuela hasta el once de diciembre. Y hablando de eso también en el centro en Culiacán. Culiacán empezó ayer. Empezó ayer otra feria de libro en la plazuela Álvaro Obregón. Otra cosa súper importante de estos markets, tenemos un bazar marquetero en el parquecito de las quintas, concierto de sembrino que empezó ayer y que hoy es la otra fecha acá en el Palo de Villa Vicencio. Que por cierto, Vibra es patrocinador. Sí. Y hablando de Vibra, mañana en el programa de los Kids. Vibra Kids. Vibra Kids de nueve a once, va a estar santa. Eso es lo máximo. Va a estar santa. Lleven a sus niños, que les tomen la foto y que les entreguen la carta, que se mantenga la ilusión y que todos podamos sentir como esta parte navideña que Vibra nos regala en Culiacán. Así que hay muchísima información. Aprovechar. Hay que aprovechar. Y en Mazatlán pues empieza el fin de semana. Y en Mazatlán ya es vacación, ya empezó con todo lo que da, que está llenísimo. De todo lo que da y a cuidarse igual, ¿no? Para más información o interacción contigo Grecia. Mis redes sociales, arroba Grecia Guerrero T, ya me conocen y también para que quieran aprender más de vino, pueden verme en YouTube, en Yo Somelier. Y Luis, te espero en manzana al ratito. Mira, no tengo. Con agua. Mira, no, no, con eso no. Qué gusto de verte. Yo Somelier, tú Somelier, desde aquí Vibra Radio Los Mochis. Gracias a Grecia Guerrero en esta mañana son las 8 o 19.